Música Muy buenas, que tal? Bienvenidos a nuestro canal y bienvenidos a una nueva rutina hip A un nuevo entrenamiento de alta intensidad para que lo podáis hacer sin ningún tipo de problema Porque además es muy facilito Yo os pongo los ejercicios y ustedes vais a poner los tiempos de trabajo y los tiempos de descanso Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video